Ahora diera unas palabras una de las personas que mejor conocía a María Teresa, su hija, Terelu Campos. Bueno, lo primero quiero daros las gracias a todos de corazón por estar con nosotras hoy. Bueno, esto la verdad es que yo creo que hoy parece más que nunca un corrillo. Mi madre era una persona muy especial. Yo creo que pocas cosas se le podían echar en cara. Pero yo sí que creo que hay una que se le puede reprochar. Y era que no te escuchaba cuando hablabas. Entonces, cada vez que le hablaba, le hacía repetir lo que yo decía. Mamá, que esta noche me quedo a dormir en casa de concha. Mamá, ¿qué es lo que te he dicho? Repite lo que te he dicho, mamá. Que sí, que te quedas a dormir en casa de concha. Bueno, es curioso, ¿no? Porque ahora me doy cuenta de lo que es hablar con tu madre y que de verdad no te escuche. Yo creo que en general vivimos momentos muy bonitos, momentos muy felices con ella. Yo diría que la inmensa mayoría. Pero también hemos tenido algún momento muy jorobado, ¿no? Que de alguna manera han marcado nuestra vida. Porque ella era muy de meterse en el barro. Le gustaba. Bien. Ella, como sabéis todos, vivió con muchísima intensidad la transición. Recuerdo que un día íbamos en un CEA 600 y dicen por la radio, han legalizado el Partido Comunista. Y dice mi madre, se sale de la carretera, se pone en la cuneta en un sitio así de chico y dice, niñas, niñas, este es un momento histórico. Y nosotras, pues vale. Pero ella insistía, este es un momento histórico y quiero que lo recordéis el resto de vuestra vida. No te preocupes, mamá, que no se nos ha olvidado nunca. Primero estuvimos a punto de matarnos con los coches. Lo que no ha aclarado ella es porque era un momento histórico. Porque al legalizar los partidos, todos los partidos, era el principio de la democracia en España. No era la importancia en sí de que fuera el Partido Comunista, sino que era el que no podía entrar, se ponía la peluca, de la corda y todas esas cosas. Yo comunista no he sido, pero porque no he querido. Así de claro. Recuerdo ese 23F, ese momento en que anuncian por la radio que se ha tomado el Congreso. Y entonces está su amigo Fernando del Río en la radio y dice, Maritere, de verdad tranquilízate, tranquilízate que no va a pasar nada. Además, mira, hasta que no haya marchas militares, aquí no ha pasado nada. Terminando Fernando del Río y decir, no hay marchas militares, suenan las marchas militares en la radio. Ella salió como alma que le llevaba el diablo para la casa. Recuerdo llegar a casa, mi padre así como muy valiente, no, que ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Si yo tengo una pistola. Y mi madre decía, una pistola, una pistola, yo ¿para qué quiero la pistola? Yo quiero irme de aquí. Abre una maleta y lo único que metes son bragas. Yo solo le veía meter braga, braga y más braga. Nos educaste primero con papá y después con Félix. Ahora te los vas a encontrar a los dos, no sé, tú verás. Y nos educaste como la mejor madre del mundo y como una madre muy presente. Aún en las ausencias era una madre muy presente. Yo quiero daros las gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Deciros que con mucho orgullo soy y siempre seré la hija de Maritere o de María Teresa o de Teresa Campos. En definitiva, la hija de mi madre. Si no existe el amor, si no existe la ternura, si no existen las emociones, si no existe la vida. ¡Gracias!